Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos con el régimen de cuarentena y en este caso, como veis, está ahí una clase que va dirigida a los alumnos de segundo bachillerato A del IES David Vázquez de la Viana, aunque bueno, sabéis que como se edita siempre bajo licencia Creative Commons, cualquier alumno, cualquier compañero, cualquier persona que quiera utilizarlo puede utilizar sin ningún tipo de problemas. Antes de nada, decíos a vosotros que ya abrí hasta la sala 11, que sería A de tema número 11, función de edición en la empresa. Entonces, bueno, hay una serie de vídeos metidos ahí que podéis ir mirando, no obstante, yo iré todos los días adaptando la parte correspondiente a los contenidos o los epígraces que estaríamos dando en clase, ¿no? Entonces, digo, tenéis unos cuantos ahí metidos. Entonces, la introducción y los dos primeros piegrafos que tuvimos el otro día, recordar que era la función de dirección y había la primera 11-1, había tres niveles de dirección, que lo vimos en clase, había la alta dirección, que eran, bueno, pues, los más mandados que podían entrar a la empresa y la gente que se encargaba de determinar los objetivos estratégicos a largo plazo, ¿no? Aquella gente que eran los que controlaban, digamos, el que la empresa pudiese mantenerse en el espacio y en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Son gente con muchísima responsabilidad y supuestamente son de alta cualificación. El problema, bueno, pues, ya podíamos saber, hablamos de ello, hicimos incluso un debate con algunos ejemplos que me ponéis vosotros y sí que es verdad que muchas veces cuando las empresas se hereden, pues, la cualificación de las personas que están siendo los hydrants en ese momento, pues, dejé bastante que desear. Y yo os comentaba que en el mundo de la economía, en el mundo de la empresa, se dice que la primera generación de una familia empresarial es la que lanza el proyecto, la segunda es la que lo desarrolla y la tercera, pues, suele ser, desgraciadamente, la que la echa abajo, ¿no? Y una máxima que existe en el mundo de la economía de la empresa que, desgraciadamente, muchas veces ocurre. Luego tenemos la dirección operativa, que serían estos que están aquí abajo, que, bueno, esto sería una dirección operativa, serían los que están en contacto con el personal, pues, con los obreros, ¿no? Pues, son los jefes de equipo, son la gente que tiene que, pues, hacer comprender todas las actividades, cómo vienen diseñadas desde arriba, pero también deben entender que los que verdaderamente saben cómo se hacen las cosas, no los que están en contacto con el pan, con los tenaces, con la pintura, o con lo que sea, ¿no? Son, bueno, pues, gente que organizen las tareas a nivel más elemental y que, pues, tienen que ser bastante empáticos con los trabajadores que tienen a su cargo, ¿no? Y luego está la dirección intermedia, que yo os comentaba que hay un tipo de nivel de empleo que genera muchísimo estrés porque son los que tienen que, bueno, pues, hacer funcionar, bueno, pues, transmitir la información de arriba a abajo, de abajo a arriba, ser capaces de explicar todo lo que dicen los de abajo, a los de arriba, a los de abajo, y viceversa, ¿no? Y que en muchas ocasiones, bueno, pues, siguen siendo o se convierten en los enemigos tanto de los de arriba como de los de abajo, ¿no? Para los de arriba son los vendidos a los de abajo, que no saben comunicarles cosas como se deben hacer y que por eso a los de abajo no hacen las cosas bien. Y para los de abajo, bueno, pues, siendo compañeros como son de ellos, pues, son unos vendidos al capital porque son los que apretan los tornillos y los que muchas veces no saben comunicarlo así, ¿no? Suele ser, bueno, pues, yo hablaba del síndrome del barring-up y el síndrome del quemado suele ser el lugar donde más prolifera este tipo de situaciones estresantes que se generen y, bueno, si no somos capaces de gestionar, pues, lleguen a ser un estrés, que el estrés y en la parte negativa, como veremos en el tema de recursos humanos, que es lo que produce el síndrome del quemado, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta que vimos, bueno, pues, la introducción de lo que va a ser todo este capítulo, esta unidad didáctica, ¿qué serían las funciones de la dirección? Bueno, la primera, entonces, será, como os decía, la planificación, no vamos a tener mucho en ella, pero la planificación, en el fondo, sería establecer metas y objetivos en el tiempo, temporalizarlos, darlos gradación, o sea, qué son más importantes y qué son menos importantes y, de esa manera, bueno, pues, intentar establecer los pasos que tenemos que llegar o derivar para llegar a los objetivos generales, ¿no? Luego tenemos la organización, que la organización, bueno, pues, sería ensamblar los recursos materiales y los recursos humanos y compactarlos para lograr de una manera eficaz y eficiente los objetivos marcados en la publicación. Luego tenemos la dirección de recursos humanos, que es importantísima, porque estamos hablando de que los recursos humanos somos personas, no somos máquinas, y cuando se estropea una máquina la podemos arreglar o podemos cambiar, pero cuando se nos estropea un paisano o una paisana, bueno, pues, hay problemas gordos de lo que sería la emotividad, de problemas de estrés, como se decía antes, ¿no? Por eso es muy importante todo el tema de la motivación, técnicas de motivación, cuáles son las necesidades de los trabajadores dentro de la empresa, etc. Y luego el establecer, bueno, pues, instrumentos de control, como los exámenes que tenemos en clase, bueno, pues, los elementos de control son, bueno, pues, una especie de exámenes, podríamos decir, que se hacen a lo largo del tiempo para ver si la senda que estamos desarrollando es la óptima y evitar que nos alejemos mucho de esa situación, ¿no? Si vemos que hay algún problema, pues, establecen medidas correctivas y medidas preventivas para el futuro. Bueno, y estos son los primeros temas, como os digo, hay unos cuantos vídeos más sobre lo que es esta medida didáctica, yo seguiré siguiendo, valga la redundancia, subiendo vídeos sobre los ítems, sobre los conceptos tenidos de cada uno de estos apartados, y si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis ir avanzando también, bueno, pues, haciendo balances que tenemos en el canal, en clases, en el aula, que pueden servir, bueno, pues, para ayudar a comprender mejor ese mundo tan complicado y abstracto que son los demás. Gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta la próxima. Gracias.